Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta decimotercera edición de la Feria del Libro a nombre de la Asociación Promotora Intercultural AIU Media y de la Casa Cultural TUSUI. Bienvenidos entonces y estamos muy contentos de haber sido invitados a esta propuesta para conversar sobre una aproximación sobre la historia de la música popular en la región San Martín. Tenemos con nosotros a Percy Alexander Flores, músico e investigador, que nos acompaña esta noche para conversar sobre este tema y aprender un poco más sobre la historia de la música en nuestra región. Sobre todo en este caso, este capítulo donde nosotros veremos la música popular en la región San Martín. Bienvenido, Percy. Buenas noches. Buenas noches, Herbert. Y buenas noches a todo el público que nos está viendo. Bueno, pues ahora es otro programa en otros medios y lo cual me llena de satisfacción, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre, vamos a tener una mirada, una aproximación a construir una historia de la música popular en San Martín, ¿no? Cosas que no es muy, muy, muy difundido o tema que no es tampoco muy, muy, o sea, no hay estudios académicos ni tampoco alguna crónica similar a lo que se va a hacer hoy, ¿no? Entonces, Herbert. Bueno, comenzamos entonces, Percy, por identificar un poco el tema. Mucho se ha hablado de la música sanmartinense, tenemos siempre una gran curiosidad por la música de nuestra región. Sin embargo, los estudios no están completos, no están consolidados, sobre todo porque todavía está en curso una serie de trabajos, pues, ¿no? De campo, sabemos que es muy reciente y no existe todavía un texto consolidado, hay muchos autores dispersos y probablemente esta generación de investigadores sea la que vaya a hacer un avance un poco más interesante al respecto, ¿verdad? Efectivamente, Herbert, como mencionas, esto es una aproximación, de hecho, porque no existe, pues, ¿no? Trabajos del tipo y lo que se va a escuchar acá, o sea, toda la información que se va a brindar hoy, ahora, es producto de mucha investigación de campo, de mucha información de primera mano. Entonces, claro, que hay evidencia, hemos recogido las fuentes, todo como debe ser un trabajo que posteriormente pueda ser un libro, quizás, ¿no? Entonces, pero principalmente la finalidad de esta ponencia es justamente brindar una primera síntesis, ¿no? Sobre la historia de la música popular en San Martín, nuevamente lo repito. Y es importante estudiarla esto, porque de este modo también podemos comprender muchos procesos sociales, culturales, históricos, ¿no? Y muchos más referentes a las prácticas musicales que ha tenido la región, o sea, San Martín, ¿no? Es más, desde el periodo colonial, para empezar. Y también es porque nos permite iniciar un diálogo, ¿no? Sobre las identidades, recordemos que San Martín no se consolida como una región que tiene una sola identidad, son muchas, muchas culturas que viven en un solo ambiente, ¿no? Entonces, es bueno también reconocer, iniciar todo este diálogo con todos los grupos sociales, las culturas que existen en distintas áreas, que están repartidas en distintas áreas geográficas de nuestro departamento, ¿no? Y finalmente, bueno, este programa ojalá que sea un programa que nos ayude a reconstruir y también reafirmar las identidades que existen en las poblaciones que habitan esta región, ¿no? Muy bien, entonces, o sea, nosotros en este caso nos hemos propuesto aproximarnos, es decir, estamos mirando desde el satélite, vamos a bajar un poquito hacia el planeta música y vamos a definir un poco este territorio que vamos a observar desde el alto, ¿no? Es importante saber que la música, incluso como concepto, puede tener muchas acepciones, puede tener muchos significados, según sea su uso cultural y según sea, pues, la época también. Entonces, primero, habría que preguntarse, Percy, ¿no? Quienes hemos crecido en esta región, quienes han nacido aquí hace 100 años solamente, ¿cuál era el uso de la música en la región San Martín? O sea, ¿cómo se utilizaba la música? ¿Para qué? Y porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, solamente hace 50 años la radio estaba recién teniendo una cobertura geográfica. Si bien la radio existe desde principios de siglo, como sabemos en el Perú, en muchas partes, ha tenido un apogeo importante la onda de la radio y esta ha cristalizado de alguna manera la identidad musical de la región, eso lo veremos un poco más adelante, pues, hace 100 años por lo menos no existía ninguna forma de escuchar música que no fuera en escenarios adecuados para escucharla. Para empezar, no existía la radio, no existía la televisión y tampoco existía un espacio como un teatro como para ir y escuchar a los músicos. Entonces, cuéntanos un poco qué se sabe de esta época anterior, digamos, anterior incluso al siglo pasado. Bueno, ¿cómo empieza la historia de la música en nuestra región? Bueno, sí, es importante lo que mencionas sobre los medios, sobre la industria, sobre la masificación del producto música. Pero, sin embargo, también hay que aclarar, hacer una pequeña síntesis. Sé que son muchos procesos semióticos, sin embargo, vamos a sintetizar lo que queremos que pueda ser más amigable con nuestro código lingüístico. Es decir, esto no es un programa para músicos especialistas, ni tampoco un musicólogo, sino es un programa abierto. Hemos tratado, sí, de sintetizar toda esta información recopilada y hacerlo más amigable para todo público, porque es importante, además. Estamos en búsqueda de una identidad. Entonces, mediante la música, es una buena vía para realizar esto. Bueno, vamos a empezar haciendo esta pequeña construcción. Todo aquello que se conoce como música folclórica, música regional, incluso más moderno como cumbia, como rock and roll, muchos géneros, etc. Es conocido, pues, como música popular. Y ahora, pero las características más relevantes, pensaría yo, y también diversos autores mencionan sobre estas características, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que es un cúmulo, sí, es un cúmulo de conocimiento transmitido vía oral, a diferencia de la música académica. Es decir, la música clásica se escribe mediante el pentagrama y tiene otros procesos más complejos, ¿no? De poder plasmar la música. En este caso, la música popular no. Se transmite vía oral, ¿ya? Eso no lo hace más profesional que el otro. Simplemente cada quien juega en su campo, ¿no? Y eso hay que aclarar también. Punto muy importante, por cierto. Ahora, la internacionalización y la no pertenencia también es muy importante. Es una característica muy, muy, muy importante. Es decir, la música popular, muy pocas veces, excepto excepciones, ¿no? No le pertenece a ninguna nación, no tiene nacionalidad. Es decir, claro, que hay un debate todavía con respecto al rock argentino, respecto a la cumbia colombiana, pero sin embargo, en síntesis, pienso que no habría tanto el sentido de pertenencia, ¿no? Y además, bueno, otro concepto muy básico también es la identificación masiva, por lo cual diversos grupos sociales se identifican con estas músicas, ¿no? Es decir, hay quienes prefieren la cumbia, hay quienes prefieren el rock and roll, se asocia con ciertos grupos sociales, ¿no? Y bueno, al final, la vinculación del oyente, la industria musical también, que es quien también siempre pone el sello final, porque sabes que esto es consumo, ¿no? Entonces, dependemos también mucho de la industria musical, y además que hay diversas características, podemos hablar también desde la perspectiva política, ¿no? Que se la asocia con una época y también unos grupos sociales partidarios, ¿no? De lo popular, bueno, eso también es otro tema. Pero básicamente hemos referido cuatro o cinco características más relevantes, ¿no, Gerber? Y entonces, ahora mencionabas sobre la radio, sobre la tecnología. Bueno, te comento que en la etapa colonial tardía, no existía la radio, ni tampoco existía la televisión. Imagínate, imagínate todo ese proceso de intercambio cultural, de circulación cultural, además, cómo sucedía, cómo es que alguien aprendía la música del otro en esas épocas, ¿no? Acá permíteme citar al rey Fernando II de Aragón, que él decía, ¿no? Antes que fallezca, obviamente, estamos hablando del siglo XVI, él decía que las tierras recién descubiertas, algunos instrumentos o músicos para pasatiempo de los que allí han de estar. Y esto lo dijo antes del viaje a Pizarro, antes que Pizarro venga a Perú. Entonces, se sabe que Pizarro tenía en su flota muchos músicos y también muchos instrumentos, ¿no? Tal cual lo dice el rey Fernando II de Aragón, el católico, por cierto. Entonces, bajo esta cita, esta pequeña frase, que en realidad viene de un documento mucho más grande, pero sin embargo he referido a esta frase muy importante, vamos a empezar, va a partir nuestro viaje, vamos a irnos hasta la etapa colonial tardía, cuando se estaba desarrollando en las regiones andinas el barroco, ¿no? Lo que se conoce como el barroco andino en el Perú. Entonces, bueno, Gerber, vamos con nuestras naves al siglo XVII. Ajá. Ya. Entonces, habría que preguntarse en esa época, ¿cómo se definía la música como música popular, no? O sea, ¿qué diferencia había, por ejemplo, en los espacios de escuchar la música? Los españoles traen sus instrumentos, como decía bien esta, este escrito español. Obviamente, ellos cargaban sus instrumentos en sus naves, se trasladaban a las colonias, y por supuesto que tenían demasiado tiempo libre como para la música. Seguramente se dedicaban a algo más que la música. Sin embargo, ¿qué instrumentos pueden haber llegado, no? O sea, ya con ellos. Te mando en cuenta algo muy importante. Los españoles tienen un legado muy grande culturalmente. Traen dentro de su, digamos así, genética musical, ¿no? Este, traen a nuestras tierras la música de sus raíces celtas, que son todas las músicas asturianas, sus instrumentos celtas, celtíberos, y la música ibérica propiamente. Después, con la fusión romana, por supuesto, entran en todo un espacio de música mediterráneo, y, posteriormente, la invasión árabe de casi ocho siglos, alienta, obviamente, otro tipo de música, otro tipo de cadencia, que seguramente, seguramente está impregnada en todos los instrumentos y cantos, por supuesto, que los españoles traen a América Latina. Posteriormente, España, por supuesto, está ligada también a sus colonias. Entonces, hay mucha diferencia entre, por ejemplo, las Islas Canarias y su instrumentación y la música de la península. Entonces, hay muchos instrumentos de las Islas Canarias que podemos incluso reconocer. Por ejemplo, actualmente el charango tiene casi la misma encordadura, por así decir, es un criollito, ¿no? El charango dicen que es indígena, pero debe tener mucho de ese instrumento de las Islas Canarias. Iremos viendo eso. Entonces, aquí lo que hay que imaginar es qué cosa traían en esos barcos cuando ellos llegan al Perú, y sobre todo a esta región. Así que vamos a trasladarnos en una manera imaginaria y vamos a poder ver entonces que la Iglesia Católica es la que utiliza por primera vez la música para evangelizar. A ver si el backstage nos lanza la primera imagen, por favor. Sí, recordamos que son imágenes para graficar un poco este acontecimiento. De hecho, acompaño la imagen también con un poco de información, ¿no? La Iglesia Católica cuando llegó al Perú, bueno, cuando penetró a la selva, es decir, tenían entradas. Las famosas entradas eran los caminos que ellos hacían para poder entrar a las diversas civilizaciones que habitaban la selva, ¿no? La Amazonía Continental. Entonces, la Iglesia Católica evangelizaba a los pueblos amazónicos a través de la música, lo que llamamos música sacra, ¿no? Sagrada. Ellos tenían diversos procesos, como por ejemplo, una de las estrategias era usar un traductor, no un nativo, para que este sujeto traduzca, pues, ¿no? Los textos al idioma que hablaban las civilizaciones que habitaban en este punto, ¿no? La selva. Además, es importante también, pero hasta ahí hablamos de música popular, pero no nos acercamos ni siquiera a la tercera parte de ella, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál fue un punto muy importante aquí? Es que las fundaciones de las ciudades españolas en territorio amazónico fue muy importante. ¿Por qué? Porque Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, que se fundó en 1540, se fundó como un cuartel militar en primer momento, obviamente, ¿no? Tenían que tener una base militar, una campaña militar para que puedan ellos diversificarse, ramificarse por toda la selva. Entonces, luego, muchos años después, permíteme, perdón, después de corte militar, este, aquí también ya estaban las misiones evangélicas, ya estaban las misiones evangélicas en Moyobamba, ¿no? Ellos salían a los pueblos a evangelizar a los otros pueblos, y entonces, y bueno, y posteriormente se funda, pues, la ciudad de Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. Muy curioso, que sea reducido solamente a Tarapoto, ¿no? El nombre completo es Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, en 1782. Cuando se funda esta ciudad, bueno, se funda como porque eran como especie de reducciones, reducían a los pueblos, ¿no? Y con ellos, pues, la etnia se, también, se diversificaba, ¿no? En Tarapoto, antiguamente, alrededor de la cocha Xuchiche, vivían los amasifuenes, vivían los quichuas, vivían guaranís, cascazoas, diversas civilizaciones, ¿no? Que ya existían acá, pero claro, la denominación de ciudad, fundación de ciudad española, obviamente viene por, por los, por los, este, nuestros amigos españoles, ¿no? Pero sí, habían ciudades. Y entonces ellos habían hecho, habían establecido una base, pues, en, en, en Moyobamba, y es a partir de esa base, porque Moyobamba era además capital de una región para ellos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, Mainas, no, Mainas después, eso se funda después, se hace después como, primero era solamente ciudad, recordemos eso. Pero le pertenecía, pues, a Chachapoyas, ¿no? Claro, la cultura, sí, la cultura estaba, de manera geográfica, sí estaba ahí, ¿no? Entonces, prácticamente, no existía Tarapoto, Tarapoto existía como una población aledaña a la villa, importante villa de Moyobamba, ¿no? Y, y es ahí donde la iglesia, más bien, comienza a fundar otros pueblos por el tema de la, eh, eh, evangelística. Penetrar, básicamente era para penetrar, porque aquí se recoge el término entradas, que eran, eh, caminos que los españoles hacían para poder penetrar a diversos pueblos, como Lamas también, por ejemplo. Era, es más, poblaciones de Lamas, de, del Alto Mayo, se han reducido, y han venido hasta Tarapoto, para fundar diversas ciudades, por un tema de, de, bueno, eso está en libros del, del, del maestro, el antropólogo, también, este, de Wilson León Bazán, que es historiador, ¿no? Y él recoge toda esa información muy detallada, lo cual a mí me parece una fuente muy importante, además, una mente, una de las mentes más brillantes que existe en San Martín, eh, y, y bueno, eso forma parte de las, de las, de las fundaciones de las ciudades españolas, en territorio amazónico. Eh, bueno, para ir, estableciéndonos en el barco, eh, se presume, además, que en estas ciudades hubieron remanentes de trovadores, que tocaban, eh, romances, ¿no?, en los salones de las noblezas, obviamente, porque hay que entender que los españoles, eh, tenían también ya, venían clasificados, ¿no?, como diversas clases sociales, ¿no? Eh, tocaban en, 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 esos trovadores, remanentes de trovadores, porque los trovadores vienen, acuérdate, del, del, de la época del Medioevo, ¿no?, Ellos tocaban para la gente de dinero, la gente de alteza, ¿no? Y también estaban los jugulares que tocaban coblas y además se presume también de viajeros que venían con instrumentos y tocaban, ¿no? Claro, en tiempos donde todavía se podía penetrar el virreinato, ¿no? Habían tiempos en que no se podía por el tema de las guerras. Sin embargo, acá hubieron muchas llegadas de danzas de origen europeo, obviamente. Por ejemplo, las zarabandas, las danzas de pavanas también fueron muy famosas acá en territorio, lo que ahora es Perú, ¿no? Las chansons también, ¿no? Las canciones francesas de la época. Y además también, Herbert, pienso yo que es importante recordar a Jerónimo de Loaiza. Jerónimo de Loaiza es, pues, el arzobispo de Lima, ¿no? Siempre se le conoce como el arzobispo Loaiza. Pero, bueno, él es Jerónimo de Loaiza, quien crea escuelas de canto en Lima. Y acá aparece entonces el sincretismo, ¿no? Ya podían estudiar también los afrodescendientes, la población africana, los nativos andinos, nativos amazónicos quizás no, porque ellos todavía no estaban en su territorio, ¿no? Todavía no eran, no estaban tan diversificados. Entonces, una de esas primeras escuelas fue fundada en 1568, ¿no? Casi ahí nomás, ¿no? Como dicen. Y en esas escuelas, esa parte de cantar, pero lo hacían con estrategia, ¿no? Para que los nativos puedan cantar y puedan al mismo tiempo evangelizar a sus propias poblaciones, ¿no? Puedan convertir al catolicismo. Además, quiero rescatar también, a mí me parece, uno de los trabajos más importantes que hay sobre la recopilación de los instrumentos, el mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú, que es de César Bolaño, de la generación de 50. Este investigador, compositor, profesor, músico, empezó a recopilar desde el 74 al 78 instrumentos en la selva, en la costa, en la sierra, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los primeros, este, podemos ver, conocer que, bueno, tenemos mucha, una diversidad tremenda de instrumentos de viento, todos los instrumentos de percutivos, percusión, este, además, instrumentos de cuerda también, ¿no? Por ejemplo, las vihuelas, que es prácticamente como, como uno de los primeros instrumentos que después transmutó a la guitarra que conocemos hoy, ¿no? Los violines, también, las flautas. Entonces, digamos, para nuestros amigos que nos están escuchando, que seguramente se preguntan, ¿no? ¿Qué cosa había como instrumentación o como repertorio? ¿Qué cosa se podía escuchar en esa primera época de la música en la ciudad de Tarapoto? ¿Cuándo es fundada? ¿Cómo serían esas zarabandas, esas fiestas? ¿Qué se escuchaba exactamente? ¿Qué instrumentos había? Sí, además, claro, eso. Hay una imagen, mira, a Tarapoto vinieron muchos, o sea, en el siglo de los años 1700, o sea, cuando ya fue fundada Tarapoto, después de haber sido fundada, por 1700, 1800, antes de que el Perú sea la república, vinieron diversos viajeros, ¿ya? Uno de esos viajeros fue un inglés, un viajero, bueno, es un botánico, un investidor botánico. Entre ellos estaba, si no me equivoco, fue Frank Lowe y William Smith también, quienes vinieron, pues, en 1836, creo que ya fue ya después de la independencia del Perú. Y este sujeto, este personaje, este investigador, dibujó, dibujó, este, una, al parecer, una pandilla, una danza supuestamente típica de la ciudad en esa época, una pandilla, y donde podemos observar que existe una yupana, existe tambores típicos, existe una quena, quizás quena, no, eso podría también, tenía que revisarse, ¿no?, con algún experto, para ver si es una quena o un pífano, o pifano, como lo llaman acá, ¿no? Pero bueno, entonces la música eran danzas europeas, pero claro, con hibridaciones de los instrumentos locales, ¿no? Y ahora que veo la imagen, ahí, por ejemplo, es una acuarela del fundador de Tarapoto, el obispo, al tercer Jaime Martín, el compañón Ibu Handa, fue el obispo de Trujillo y quien después fundó Tarapoto, ¿no?, en su labor, con toda su labor de mandato, ¿no?, de control religioso de esas regiones. Él era residente en Trujillo, ¿verdad?, ¿y por qué él tenía acceso a la región de la selva? Porque antiguamente la Libertad y San Martín estaban unidas, ya era una sola región, y entonces, aparte que había una entrada, como decíamos al principio, entrada es, es como diríamos, era una carretera, un camino para venir, ¿no? Es más, hasta ahora se viaja, además, no sé, pero los antiguos pobladores todavía podían viajar de Juanjui hasta Trujillo, cruzando los cerros, es muy, muy, muy curioso también. Y, bueno, sí, retomando el tema, estamos en el siglo XVIII, y, bueno, acá cantaban, están los trovadores cantando para las clases acomodadas y los jugulares, ¿no?, cantaban en las plazas para las clases menos privilegiadas, también habían los criollos, los mestizos, los nativos, ¿no? Todo era muy, muy, muy diferenciado en esta época, ¿no? Habían llegado también las cantigas de Santa María, los famosos villancicos, y a raíz de esto, empezaron a componer nueva música también aquí, las personas, ¿no? Está, bueno, ya hablamos de Martínez de Compañón también, pero era una época muy difícil porque, mientras tanto, en Lima, bueno, en la costa, en el Perú y en la sierra también se gestaba la independencia del país, ¿no? Entonces, perdóname, estos son los instrumentos, más o menos, que habrían traído los españoles en su primera etapa. Esta es una vigüela. Ah, sí, una vigüela de la época, ¿no? Y es una vigüela, pero tiene más cuerdas, ¿no? Funcionan como dos. Algunas cuerdas dobles, digamos. Cinco cuerdas dobles, ¿no? Sí. O seis cuerdas dobles, sí. Y, bueno, esto es más o menos, esta es la guitarra con la que se cantaban los primeros acordes en el Perú. Pero, ojo, esta música no estaba bien vista, ¿verdad, Percy? No todo el mundo podía cantar. ¿Por qué no podíamos cantar libremente? Porque, bueno, sabes que hubo un control social muy grande por parte de la Iglesia Católica, entonces era música considerada profana, ¿no? O sea, música no apta para la humanidad. Entonces, hubo siempre esa diferenciación, ¿no? Música sacra, música profana, ¿no? O sea, ¿de qué sentido tú estarías un poco fuera de ley? ¿Tú serías un compositor profano, rockero? Bueno, yo soy, yo soy, bueno, yo compongo, no me centro en un solo género, en realidad, para ser sincero. Tengo muchas composiciones, sí, lo podemos escuchar ahí, son distintos géneros. Desde música afroperuana hasta tuve que hacerme la labor de fusionar, ¿no? La música, la mixta, la música que he hecho a la mixta con los elementos del jazz y el rock, ¿no? O sea, tengo una... Quiere decir que tú eras un outlaw, un fuera de ley en ese momento. Sí, yo probablemente habría sido quemado en esa época, Harold, te cuento. Había sido quemado, había sido torturado. Es, en tu otra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos otros instrumentos. Siempre muy interesantes porque nos dan un perfil de lo que ahora existe, ¿verdad? En nuestra región. Aquí, este es un instrumento que le llaman el pifano, cuando en realidad es pifano. Sí, de origen europeo. Cuéntanos un poco cómo este instrumento se estaciona en nuestra región. Ya, tiene diversos procesos de transmutaciones. Cambia bastante su estructura. Estructura morfológica, obviamente. Claro, eso sería mejor con un análisis terrenológico, ¿no? Para ver cómo es que este instrumento ha cambiado y cómo es que ahora ha terminado siendo un pequeño instrumento muy agudo, de viento, obviamente. En Lamas, cuando yo estuve haciendo una investigación hace algunos años atrás, yo encontré todavía los pifanos, bueno, acá lo llaman pifano, no lo llaman como pifano, es pifano. Entonces, estos instrumentos son de, tiene tres orificios, por los cuales, naturalmente, hay tres notas musicales, pero, sin embargo, los pobladores quechua eslamistas han visto la oportunidad de sacar de más sonidos, ya, ese instrumento, mucho más. Incluso puede llegar a tocar hasta cinco notas, ¿ya? Un instrumento, si te haces un sonido pentafónico, ¿no? Pentatónico, de escala pentatónica. Entonces, este, hay todo un proceso de transmutación y también hay que reflexionar y repensar hasta qué punto las tradiciones son tradiciones. Eso también es muy bueno poder desconstruirlo, ¿no? Porque no, a veces la teoría o el academismo que tenemos en las bibliografías no son muy exactos o son trabajos hechos muchos, muchos años, muchas décadas atrás y tal vez no tan especializados. Por eso es importante que la generación que ahora está a la cabeza de esos proyectos de investigación pueda también tomar a la selva como un objeto de investigación más serio, ¿no? Y más especializado. Quiere decir entonces que todo lo que nosotros podamos ver como música netamente tradicional de la región puede que en realidad no lo sea del todo. No del todo, o sea, tampoco quiero afirmar esto, quizás estoy yendo muy lejos, pero esto tiene que todavía seguir un proceso de investigación más denso, no más grande, más multidisciplinario sobre todo, porque acuérdate que en las épocas pasadas los investigadores pertenecían solamente a una disciplina y bajo esa disciplina empezaban a trabajar. Pero ahora creo que de manera multidisciplinaria es mejor, interdisciplinaria también es mejor, siempre es mejor. Son más disciplinas que puedan dar sus puntos de vista, ¿no? Y creo que eso es lo más preciable de esta época, el poder hacer eso, ¿no? Bueno, recordemos que en el próximo capítulo, el que será el día viernes, vamos a ver justamente la música nativa. Ahora, este... Muy bien, entonces creo que tenemos algunas canciones para poder ilustrar a nuestros amigos estas... Herbert, perdón, hay un error ahí, por favor. Hay un error, Herbert, si es la pieza equivocada que le diste, creo que es la... una del código de Martínez de Compañón. Ajá, a ver, vamos a... Es una tonada de código. Vamos a pedirle al back. Pero sí, a los que nos ven, por favor, disculpen por esto, siempre pasa en las transmisiones en vivo, pero esto... Vamos a ver un poquito también de la cumbia amazónica, del rock and roll y todas esas expresiones, ¿no? Si en caso lo tienen ahora, una tonada de código sería genial para poder escuchar, ¿no? Cómo es que la música sonaba en esos siglos pasados. Entonces, si nos facilitas el link, vamos a poder mostrar. Bueno, sí. Ya, entonces, mientras tanto, mientras tanto podemos ir avanzando, avanzando en la ponencia, ¿no? Sí, sí. Mientras se va arreglando el tema de las canciones. Las revueltas, bueno, era una época muy difícil de muchas revueltas, habíamos dicho, que se estaba gestando la República del Perú, ¿no? Y sobre todo aquí sucede algo muy importante, la independencia de Mainas. Los pueblos amazónicos de Colombia, de Perú, de Brasil, de la Amazonía continental, o sea, la Amazonía continental, en realidad, habían sido apoyados por los portugueses para que ellos puedan luchar contra los españoles. Y se dio una independencia en la Amazonía en 1821. No muchos lo saben, no muchos libros tienen esta información, porque ya habíamos dicho al principio, siempre Lima es centralista, ¿no? Lima siempre cree que es el Perú, pero no es así. La independencia amazónica se dio en 1822, se consolida ya con la Batalla de La Habana en 1822, justo el 23 de septiembre, ¿no? Donde los pueblos amazónicos de distintas etnias, quichuas, quechuas, guaraníes, shawis, aguajuns, diversas, diversas, diversas etnias, pelearon por un solo objetivo, la independencia amazónica. Porque, bueno, los maltratos de los españoles, de las autoridades españoles, del reinato, el abandono, sobre todo, también, ¿no? Y también de empresarios que estaban disconformes con toda la situación de ese entonces, ¿no? Y estas etnias, este ejército fue llamado el Ejército Invisible, ¿ya? Este manuscrito nos ilustra un poco la, digamos, el territorio en el cual se estaba movilizando esta situación, ¿no? De descolonización. Sí, en realidad, ese es un libreto, ese es el famoso itinerario de viaje de Antonio Raimondi de 1874, ¿ya? Pero sí, para hacerlo de una manera más gráfica, en esta época se debió transmutar mucha música tradicional a populares, ¿no? Es decir, aquí aparece el fado, el tanguíño, las ambas, los sanjuanitos, el merecumbé, música de distintos, lo que ahora son países, empiezan a entrar, a migrar, un proceso de circulación cultural muy fuerte en la Amazonía, en San Martín, sobre todo, ¿no? Cuando ya fue San Martín, obviamente, ¿no? En 1906, en el siglo XX. Entonces, imagínate, todas esas músicas que han convergido en esa época, ¿no? Y tenemos hasta ahorita permanentes, ¿no? El tanguíño, por ejemplo, en Loreto, la samba también en Loreto, los sanjuanitos, que es más, se ha estetizado la cumbia, o sea, es una forma muy curiosa la cumbia, ¿no? La cumbia sanfanita, una especie de estilo muy ecuatoriano, ¿no? Que se toca también. La cumbia sanfamera le llaman, ¿verdad? Sí, ahí está. El merecumbé, que también son, o sea, son diversos géneros que en realidad se han agrupado como uno solo y se ha formado la cumbia amazónica, ¿no? Diversos géneros, como guyerengue, el merecumbé, los porros, ¿no? Etcétera. En el siglo XX, Herber, para ir avanzando con esto, llegan los primeros, este, las poblaciones africanas, ¿no? Fueron, sí, son, también son traídos como personas esclavizadas, no como esclavos, porque ellos no son, su identidad no es ser esclavo, ellos son personas que han sido esclavizadas, han sido despojadas de su identidad, de su todo, prácticamente, ¿no? Y vienen a trabajar en los campos, aquí, en San Martín, porque en principio decían que ellos no eran resistentes, no era una raza resistente para el frío de los Andes, entonces los trajeron a la región San Martín, y aquí es donde ellos trabajaron. Hay fuentes y hay fuentes, hay incluso actas de cuánta población entró y cuánta población murió, pereció en este departamento, ¿no? Además, bueno, ya empiezan a convergir diversos ritmos de Brasil, de Colombia, de Ecuador, como habías mencionado. Es curioso porque acá hay un debate muy caliente, ¿no? Sobre la música criolla, ¿por qué necesariamente criolla en Lima? ¿Por qué no criolla también en la Amazonía? ¿O en la sierra, no? Aquí también hay un debate que hasta ahora debería, de todas maneras, tenerse en cuenta, ¿no? Hay mucha tradición criolla, sí, desde los años 50, en Ucayali, en Loreto, en San Martín también, ¿no? Entonces, aquí me vas a permitir, Herbert, que tú, por favor, intercedas sobre Antonio Raimondi. Por supuesto, Antonio Raimondi, pues está encuadrado en un espacio en el cual todavía los primeros, los primeros, digamos, viajeros estaban prohibidos de venir al Perú porque lógicamente había una interpretación del espacio geográfico del Perú como colonia. Entonces, España estaba en guerra todavía con 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 sus antiguos enemigos de siempre y esto significa que habían cerrado el mar a todos. No podía entrar al Perú en la época de la colonia un inglés, un francés, un alemán. No existía eso. Entonces, prácticamente es a partir de 1821 que los primeros viajeros pueden hacer, digamos, estos viajes. Es así que Raimondi llega al Perú más bien él interesado por otras cuestiones que tienen que ver más con hallazgos biológicos, pero por supuesto en su camino logra encontrar muchísimas cosas interesantes que van a pues este a ser parte ya de nuestra historia, ¿no? Sí, él de todas maneras evidencia pues el intercambio comercial y cultural, además que hay entre esos países en mención, Colombia, Ecuador, Brasil, con las regiones amazónicas del Perú, ¿no? Bueno, aquí estamos ya por la nos vamos al siglo XX, a nuestro siglo, bueno, no a nuestro siglo, pero yo me siento así porque yo nací en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, acá ya se forma pues la región San Martín, como he dicho hace un principio, ¿no? En el año 6, en 1906, de hecho, se unifican pues, las provincias de Moyo Bamba, de Guayabes, de Santa Cruz, se hace San Martín. Aquí hay algo muy muy curioso ya, las procesiones, que es una tradición que viene desde la época de Jesucristo, pero las procesiones aquí empiezan a usarse como, perdón, tienen uso de ensambles de metales, o sea, los entierros o las procesiones de las vírgenes ya mutan, ya no son con instrumentos típicos, sino los ensambles de metales están a la orden, ¿no? trompetas, saxos, trombones, empiezan a venir. En el 20, en el mundo, o sea, en la década del 20, predominaba la música, predominaba la música clásica, la música académica, el jazz también por Norteamérica, y posteriormente se inventan los instrumentos eléctricos, ¿no? Y el swing también, que estaría en boca de todos esa época, ¿no? Acá hay algo muy importante, Herbert, el tiempo es corto, me gustaría que esto siga mucho más para poder ilustrar a las personas, pero el tiempo es corto, lo vamos a hacer de manera más resumida, ¿ya? En los años 40, fue una época, en los años 40 al 60, fue una época muy, fue una, dos décadas muy importantes en la región San Martín. En los años 40, pues llega el cine a las regiones amazónicas, los cines llegan, pues, cada dos semanas, proyectan una película a la población. Además, surgen los primeros conjuntos de cantores, ¿no? Aquellos que cantaban, por ejemplo, rancheras mexicanas, las danzas colombianas, venían a danzar, por ejemplo, en las diversas regiones. Sí hay testimonios, sí hay testimonios, en los años 50, la década de los 50 fue muy famosa, porque era la década de los carnavales en San Martín, ¿ya? Entonces, las primeras agrupaciones de tres o cinco miembros empiezan a animar estos carnavales, ¿no? Entonces, se puede evidenciar un proceso de transculturalización, ¿no? Músicos de diversas tradiciones musicales empiezan a tocar géneros colombianos o música de carnaval, en otras palabras, ¿no? Quiero acá reconocer a dos personajes, Rembert Peñerrera, era un músico que recorría el Guayaga con las fiestas patronales, ¿no? Iban de pueblo en pueblo junto con los mercaderes, cuando hacían ferias en las fiestas patronales, ellos iban con los mercaderes en los caballos, viajaban semanas para tocar en un pueblo, tocaban en un pueblo, terminaban la patrona en ese pueblo, iban al siguiente pueblo, viajaban también caminando, dos, tres días, caminaban, y llegaban al pueblo y tocaban, y uno de esos músicos chiquititos, 14 años, 15 años, era el popular Marcos Pión, el señor Marcos Macedo, quien hace poco tuvimos la suerte y el privilegio de estar en unos, en un concierto de despedida, ¿no? Y que también está próximo a sacar un, vamos a sacar un disco remasterizado, por cierto, trabajo mío y de trazos, de editora Trazos, estamos trabajando ahora por reconstruir toda esta parte histórica musical de San Martín. Estos, esas agrupaciones tocaban gerber en los pueblos, ojo, acá hay que definir bien, en los pueblos, mientras que en las ciudades estaban agrupaciones como por ejemplo la cubanacán jazz, tenemos una foto ahí, de hecho, que, no, esos no son los cubanacán jazz, ahí es acuario 5, ellos son los cubanacán jazz, ¿no? Una agrupación muy recordada en Tarapoto, en los años 50, 60, ¿sí? Tocaban sones cubanos, montunos, guarachas, ¿no? Entonces, además, se populariza el formato jazz pants, ¿no? Los famosos jazz pants, ¿no? Bueno, posteriormente, a finales del 60, gracias a la carretera longitudinal de la selva, o llamada marginal de la selva, y actualmente, carretera Pelam de Terry, yo prefiero llamarlo longitudinal de la selva, todos sabemos que hay una historia negra detrás de eso, sin embargo, vamos directo al tema. A finales de la construcción de la carretera, que por cierto, no fue inaugurada hasta ahora, los primeros conjuntos de grupos de rock, ¿no? La primera banda de rock and roll en la ciudad de Tarapoto fue los Playboys, una banda de Miami, una banda de ciudadanos extranjeros que vino a Tarapoto, ¿para qué? Para inaugurar la carretera, que nunca fue inaugurada, por cierto. Entonces, llegan a tocar acá, inauguran la primera discoteca, también se llamaba Playboys, y posteriormente, uno de los músicos, Pedro Martínez, que es quien me, que me dura por tener que entrevistarlo y quien me dijo, ¿no? Sí, ellos venían de Miami, tocamos un tiempo, nos inauguró la carretera, entonces nos retiramos de Tarapoto, se deshizo. Pero ellos se aplantaron el rock and roll en Tarapoto, entonces de ahí ya vienen, pues, las bandas como los 70, ¿no? Los grupos de rock, como los escorpiones, los yorsis, Johnny Arce, sus guitarras, entonces, después esos grupos transmutan y se hacen conjuntos de cumbia amazónica, y uno de estos, de uno de los, de los épocas más importantes en los 70, en el año 75, y 74 también, con el grupo 2000, graba un LP, donde incluye una canción en rock, y también el Acuario 5, que graban 245 pequeños discos, y uno de ellos con Apocalipsis y Amante de la Vida, que fue muy famosa en esta época, 75, son las primeras grabaciones de rock acá en Tarapoto, bueno, las rayas también fueron importantes, ¿no? El radio tropical que se funda en el 61, empieza a transmitir toda la música que se transmitía en otros ciudades, en otros países, las primeras grabaciones fonográficas de cumbia amazónica, estamos Los Tigres, Grupo 2000, Fórmula 77, Enzapozó, a los gatos negros en Chapaja, a los invasores de Progreso, los hijos de lamas, perdón si no nombro a muchos porque el tiempo es corto, y creo que es necesario volver a tener un programa un poco más extenso, ¿no? En la década de los 80, en Tarapoto, pues, esta fresa juvenil, que se inicia como grupo de rock, pero después transmuta cumbia, el grupo amor, los roles de Trujillo, es más, los grupos empezaban a venir a Tarapoto, el greco vino en el año 81, por ejemplo, para el aniversario de Tarapoto, un cantante argentino muy conocido, entonces los roles de Trujillo, imagínate, viene Tarapoto y empieza a estar acá, una figura muy importante también, uno de los remanentes, uno de quienes empiezan el metal en Tarapoto es Nacho Tuesta, ensayaban heavy metal en los años 80, 87, 88, pero no tocaban metal porque todavía no había una escena de metaleros, un periodo de violencia interna muy fuerte, sabemos todos, en los 80, ¿no? Y en los 90, bueno, Pablo Tello, quien consolida esa escena metal, ¿no? que se inició años, décadas previas, ¿no? Y funda, Nacho también tenía su academia, Pablo Tello tenía una sala de ensayo también con quien él invitaba a las bandas, formaban bandas y esta escena se consolida y nace todo este apogeo de rock and roll y de la cumbia, amazónica, de diversos géneros también que ahorita la ciudad tiene, tenemos más de 50 bandas de distintos géneros musicales, entonces esto es obviamente un desarrollo muy grande, un desarrollo musical y cultural muy grande en Tarapoto. Bueno, Gerber, muy bien, ya estamos en la parte final. El tiempo nos ha devorado totalmente, entonces, bueno, vamos a despedir este programa con mucha sensación de agradecimiento sobre todo a los organizadores porque a pesar de todo lo que hemos tenido como premio, digamos, en este contexto actual, hemos logrado, digamos, poder sacar adelante este proyecto y además brindarle a nuestros amigos temas tan interesantes como estos, sin embargo, bueno, prometemos la próxima clase, el próximo taller, hablar ahora sobre la música en la ciudad de San Martín, en la ciudad de Tarapoto y en la región de San Martín desde el punto de vista de la música tradicional. Entonces, muchos se preguntarán qué tiene que ver el rock con la música popular, pues eso es parte todavía de la música popular desde el inicio de los tiempos hasta hoy, el rock tanto como la música de los juglares es música popular porque obviamente se deslinda de la música sacra, esa sería un poco la idea. Muchísimas gracias entonces, amigos, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Percy. Gracias a todos por vernos. Gracias, Herbert, gracias a la municipalidad y a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el día. Gracias.